hola chicas hoy vengo con un nuevo vídeo y es que después de de todo lo que han sin aquecido en instagram con estos productos la de veces que lo he puesto en la foto y lo he usado hoy que maravilla como me gustan demás pues que mínimo que hacer un vídeo se trata de los de los estil iluminadores de maybelline los máster estil strobing que han salido hace poco y básicamente lo que son son unos iluminadores en crema en formato barra han salido han salido tres colores tenemos el 100 el 200 y el 300 y yo me he hecho con dos de ellos los visteis también creo en el hall de primord venía uno bueno que los dos que me lo he comprado ha sido aprovechando un 3 x 2 de primord entonces está muy bien porque creo que eran 77 euros lo que lo que cuestan con el 3 x 2 pues te lleva te lleva uno gratis o cualquier otra cosa de lo que esté en promoción traen a ver si no veo que creo que no porque chiquitín pues no lo veo cuánto cuántos traje a ver aquí no no lo no lo pone o está tapado con esta pegatina pero bueno lo enseño trae todo esto para que un de un de muchísimo y la diferencia entre los tres colores os lo voy a ir diciendo y me lo voy a aplicar también de dos maneras que lo ir aplicando para que veáis lo bien que funciona son tampoco lo lo he dicho según mi criterio yo lo veo como una especie de clones de los iluminadores líquidos de nar tendríamos un clon digamos de copacabana y un clon de josa y el tercero intuyo intuyo que sería un clon de horda vale pero no lo tengo para para poder probarlo el primero sería este que el número el número 100 es un rosa perlado vale que este es el que os digo que lo veo muy muy similar al copacabana lo voy a hacer también la muestra que tengo aquí el copacabana lo como veis también a un rosa perlado voy a poner un poquito de copacabana lo que sí es más más líquido un poquito más más perlado este sería copacabana y este sería el de maybelline pero como veis aunque no son exactamente iguales pero son primos primos hermanos así que si si teníais pensado haceros con el copacabana y os echa atrás un poquito su precio este sería una opción un poquito más low cost la ventaja que tiene el copacabana claro que se puede mezclar con base y hacer más cosas pero bueno este se puede aplicar tanto uno como el otro debajo de la base o se puede aplicar luego encima se puede aplicar también como sombra de ojos para dar brillo a los labios tiene también bastante bastante utilidades entonces este sería el 100 que el rosa digamos con un plateado y luego el 200 que sería este yo lo veo como como clon de jossam es un tono un tono champán sutil y os enseño también como como queda una pasada y no tenéis se ve se ve menos pero porque ya os digo que hay un poquito más más sutil que el otro también por el tono que lleva y yo lo voy a comparar también con esos son mejor san sería este lo tenéis también los iluminadores líquidos de narlo tenéis unos unos vídeos bastante más atrás que hice una una review de los tres que tengo aquí los tendréis los dos este sería y este sería el fosán y este el 200 de maybelline como veis así digamos la sombra se diferencian un poco pero que lo que el reflejo es que es muy muy similar y el tercero sería el 300 que el que no tengo que un poco más oscuro que ideal también tiene que estar para para el verano y intuyo que sería copia de del organ que un dorado más intenso si me si me hago con él o lo pondré también porque creo que sí bueno vamos a la aplicación la aplicación como he dicho se puede se puede poner por ejemplo si vamos a utilizar una base que no sea muy cubriente podemos poner un poco en el pómulo lo dijo una monopo lo difuminamos un poco luego ponemos la base y va a resaltar va a salir ese brillo y la base muy cubriente puede ser que que algo salga pero no creo que se note mucho o luego también simplemente podemos podemos aplicarlo encima encima podemos aplicarlo directamente del estir con los dedos con la con la esponjita con la beauty blender o con brocha vale directamente del estir a mí no me gusta porque personalmente al hacer así siento como que arrastra la base me lo mueve todo y no me no me convence entonces lo que lo que suelo hacer es cogerlo con los con los dedos como producto con el dedo aplicó toquecito y o bien me lo dejo con el mismo dedo o bien la terminó de integrar dándole hacia los bordes con la beauty blender para el intento dar a los bordes porque si le no ya toda pues la puedo difuminar tanto que no se note apenas no sé si se verá ya vamos a ponerle un poquito más aquí también podéis usarla en el arco de la ceja para todo lo que se os pase por la cabeza yo creo que sí que se ve ya y luego la otra manera que también me gusta muchísimo que la probé el otro día voy a poner ahora el rosa para que que lo veáis no os preocupéis que no voy a salir a la calle cuando grabo uno no suelo salir y es que cojo la brocha cojo producto y lo voy aplicando a toquecito se nota ya también verdad pues estas serían las tres aplicaciones digamos que yo le he visto que mejor me van por lo menos por lo menos a mí me gusta aplicarlo también sin sin tener polvo para que no se me se me cargue mucho pero con polvo lo he probado también y tampoco tampoco queda mal así que ya sabéis solo con dedos con dedos beauty blender con beauty blender cogiendo así también se puede hacer o cogiéndolo con la con la brocha así que nada espero que os gusten contarme si los tenéis deciros también que los tengo por culpita de la hermana de pon color en tu vida y de david make up beauty 86 que fueron los que me crearon ansia y esto es una cadena un círculo vicioso pero ha sido una inversión buenísima así que nada me despido ya gracias por por ver el vídeo gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo un besito un besito un besito un besito un besito un besito Gracias por ver el video.